Camino contigo y escucho tu voz Pues tú me enseñas a ser tu voluntad Y aunque yo falle, no me dejarás Tengo quien me levante, tu Señor lo harás Dios, mi vida está en tus manos Mi corazón es para ti Yo sé que no fallarás Yo sé que no fallarás Camino contigo y escucho tu voz Pues tú me enseñas a ser tu voluntad Y aunque yo falle, no me dejarás Tengo quien me levante, tu Señor lo harás Dios, mi vida está en tus manos Mi corazón es para ti Yo sé que no fallarás Y Dios, por siempre estaré en tus brazos Todo mi amor es para ti Yo sé que no fallarás Solo tú eres fiel, eres mi amigo Solo tú eres fiel, Señor Solo tú eres fiel, Señor Solo tú eres fiel, Señor Dios, mi vida está en tus manos Dios, mi vida está en tus manos Mi corazón es para ti Yo sé que no fallarás Yo sé que no fallarás Y Dios, por siempre estaré en tus brazos Todo mi amor es para ti Yo sé que no fallarás 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 Siempre estarás Yo sé que no fallarás